Se viene presentando en diferentes espacios. Alguno que quizás la ha visto o ha sentido hablar de la obra, se presentó en Gabinete Multispacio, acá en la calle Comandante Salas, donde la hemos presentado básicamente. Obviamente tenemos propuestas de otros espacios. A ver, en el tema de espacio tenemos que hacer una salvedad. Sabemos que en San Rafael los espacios son muy escasos, tremendamente escasos, y por eso hay que aprovechar estas oportunidades en el caso del IPA y en el caso de Gabinete o la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que son los espacios más adecuados y que nos pueden brindar. Por lo tanto, queremos seguir con este montaje, además de los otros montajes que tenemos, porque no solamente tenemos vacas gordas, sino tenemos hechos consumados, que prontamente lo vamos a tener en cartel de nuevo. Así que, bueno, como espacio sí, y la otra es ver si, bueno, la podemos viajar también, ¿no? Sí, sí, esa es la idea también. Igual que Las Viejas, que es una obra que venimos trabajando también ya hace varios años y que ha sido bien aceptada por todo tipo de público, así que esa también siempre queremos tenerla ahí viva, una vela prendida para poderla compartir. Así que, bueno, son los tres espectáculos que hemos tenido en cartelera más frecuentemente. Así que, bueno, son los tres espectáculos que hemos tenido en cartelera más frecuentemente. Así que, bueno, son los tres espectáculos que hemos tenido en cartelera más frecuentemente.